Hace 200 años, Haití fue noticia por haber sido el primer país del hemisferio en conquistar su independencia. Hoy es noticia por ser un país invadido tras la salida del presidente Jean Bertrand Aristide. Para algunos haitianos, Aristide es sinónimo de dictadura y traición. Para otros, especialmente para los barrios populares, Aristide es la única esperanza que han tenido los pobres. Y entre estas dos visiones, la violencia política y social parece ser el principal terreno de encuentro abonado por condiciones de miseria extrema. Para entender lo que sucede en Haití, hay que ponerse en el pellejo de los pobres más pobres de la tierra. Los que no tienen comida segura, los que no tienen más combustible que el carbón de los escasos árboles que aún quedan en su país. La mitad de los haitianos no tiene acceso siquiera al agua potable. La mitad de los haitianos se encuentran desnutridos. Para entender Haití, hay que sentir el orgullo de haber sido el primer estado negro libre. Pero hay que llevar también a cuestas el horror de las numerosas matanzas entre hermanos. Los genocidios perpetrados por invasores y las cosechas que recoge a diario la muerte, con su guadaña de enfermedades, plagas y catástrofes. La esperanza de vida para los haitianos es de 50 años. Para entender a Haití, hay que meterse en los barrios sitiados de Puerto Príncipe, la capital haitiana. Donde muchos de sus habitantes no ven salir la luz del sol cada mañana. Porque el sol no brilla para los enfermos y condenados de uno de los países más desbastados de la tierra. Para entender a Haití, hay que desnudar el corazón y quedarse con elementales principios. El amor al prójimo y el respeto a la condición humana. Como quien lleva una frágil vela para encontrar algún camino en el laberinto del horror. En que la ambición de las potencias y los caudillos han convertido a Haití. El país más golpeado, invadido, saqueado y explotado de nuestras penas abiertas latinoamericanas. El país más golpeado, invadido, sufrir la comida. Para entender a Haití, hay que llorar de vergüenza por no haber entendido antes. Y ahora, lo que toca es ayudar a un país hermano a conquistar la paz, el alimento y la democracia. Puerto Príncipe, la capital de Haití, recuerda a los pueblos polvorientos y olvidados de una novela de García Márquez. En la zona comercial, bancos y tiendas tratan de abrirse paso como tenues desafíos de una modernidad que no parece alcanzar al resto del país. En las alturas de la ciudad, reduce el rostro pudiente de un 3% de los habitantes que concentra el 90% de la riqueza de la nación. En esta zona, se expresan en inglés y francés las esperanzas por la estabilidad del gobierno de transición, tras el secuestro de Aristide en febrero de 2004. Abajo, en los barrios populares, el clamor que recorre las calles es otro muy diferente. Nosotros queremos que el presidente se vuelva más rápido que nosotros, porque nosotros no se puede esperar de más. Vuelve, vuelve por favor al presidente, nosotros esperamos aquí en Haití. Para los latinoamericanos, acostumbrados a llevar en nuestra historia las huellas de la injerencia, el cuadro haitiano resulta familiar. Un presidente que adelante políticas sociales dirigidas a los más pobres, resulta incómodo para los intereses económicos de las potencias y sus aliados nacionales. Los pobres son buena y barata mano de obra para las transnacionales de ensamblaje radicadas en Haití, que trabajan para marcas como Disney, Levis o Mattel, pagando a los obreros haitianos menos de 2 dólares diarios. Por otra parte, Haití tiene una ubicación estratégica en el Caribe, y muchos especialistas coinciden en señalar la importancia que para el gobierno de George Bush tiene el control de este territorio como base para una eventual acción militar contra Cuba o contra Venezuela. Durante 30 años, esos intereses estuvieron garantizados por la extensa dictadura de la familia Dugalier, pero al caer Baby Dog en 1986, una oleada de cambios recorrió el país. En un barrio de Puerto Príncipe está ubicada la iglesia San Juan Bosco. De allí salió el sacerdote Jean Bertrand Aristide para convertirse en 1991 en el primer presidente democráticamente electo en la historia del país. Su compromiso con los pobres generó muchas expectativas sobre el bienestar social que podrían alcanzar los haitianos. Una política de aumento salarial, aranceles a transnacionales y guerra al narcotráfico provocó que a los ocho meses fuese derrocado por un golpe militar que encabezó Raúl Cedrás, jefe del Estado Mayor, con apoyo de la CIA. Aristide vivió tres años de exilio entre Venezuela y Estados Unidos hasta que el gobierno de Clinton decidió regresarlo al poder, custodiado por los marines, en 1994. De esa manera Washington trataba de estabilizar a Haití para frenar el éxodo de balseros hacia las costas de Florida y respondía a la presión mundial por los crímenes de los militares en Haití, cuya cifra de víctimas se acercaba a los 5.000 muertos y desaparecidos. A su retorno al gobierno solo le restaba poco más de un año para terminar el mandato. En ese periodo disolvió al ejército haitiano por constituir una amenaza a la estabilidad democrática. Varios oficiales fueron condenados por las masacres cometidas. En 2001 Aristide vuelve a postularse y ganó por segunda vez la presidencia, pero el movimiento Lavalás no era el mismo después de haber sufrido la deserción de varios cuadros importantes. El inicio de su segundo mandato estuvo signado por un clima conflictivo promovido por una oposición con muchos recursos y apoyo en sectores medios, pero sin tanto arraigo en las clases populares. Los jefes de la oposición veían peligrar sus intereses ante las medidas de aumento salarial y la negativa de Aristide a privatizar las empresas del Estado. El lenguaje de Aristide tampoco era aplaudido por la clase dominante. En el panorama internacional los demócratas habían salido del gobierno de Washington dando paso a los republicanos de tradición más intervencionista, encabezados por George Bush. Sus planes para Haití estaban trazados y no incluían Aristide ni el respeto por la soberanía de ese país. En la vecina República Dominicana, exmilitares del disuelto ejército haitiano fueron regrupados y entrenados por marines estadounidenses. Así se armó un cuerpo paramilitar comandado por oficiales que habían sido condenados por graves violaciones a los derechos humanos. Sobre Luis Chambley, uno de sus líderes, pesa aún una orden de captura con dos cadenas perpetuas por varios crímenes cometidos. Entre ellos, el de Antoine Esmery, que en 1993 fue sacado a la fuerza de una iglesia y asesinado por su simpatía a Aristide. Este antecedente fue considerado como un gran mérito para el Departamento de Estado norteamericano y Chambley pasó a comandar uno de los frentes paramilitares. El plan para derrocar a Aristide pasaba por promover la agitación de calle mientras los paramilitares derrocarían al gobierno. Las protestas reivindicativas fueron capitalizadas por el bloque opositor encabezado entre otros por grandes empresarios y dueños de medios de comunicación. Tal como ocurrió en Venezuela antes del golpe de Estado contra Chávez, la central sindical y la patronal se unieron contra el gobierno. La sociedad civil opositora se constituyó en el grupo de los 184. Los partidos de oposición se agruparon como Convergencia Democrática. Parte de su financiamiento provino del Fondo Nacional por la Democracia, mejor conocido como la NET, institución comprobadamente vinculada a la desestabilización democrática en América Latina. A lo largo de 2002 y 2003, un calendario de protesta se volcó a la calle con un solo reclamo, la renuncia de Aristide. Del otro lado, los seguidores del presidente también salieron a la calle en defensa del gobierno y del voto. Los cinco dedos de la mano se convirtieron en un símbolo de los miembros del movimiento Lavalás para exigir que se cumplieran los cinco años de mandato presidencial. Estados Unidos y Francia aplicaron un embargo al gobierno que sumado a los efectos del paro petrolero venezolano contribuyó a agravar la crisis. La conflictividad fue en aumento, los enfrentamientos se generalizaron y aparecieron bandas armadas en ambos grupos. Entraron en escena los antiguos militares tomando tres importantes ciudades del país y provocando verdaderas... En Puerto Príncipe, grupos armados pro Aristide denominado Chimers levantaron barricadas en los barrios populares contra el golpe a la constitución que veían venir. Los antiguos militares no se atrevieron a llegar a la capital. Este era un trabajo del que se ocuparían los profesionales. Es el tiburón que va buscando Es el tiburón que nunca duerme Es el tiburón que va sechiando Es el tiburón de mala suerte En febrero de 2004 entró en juego la operación Mañana Seguro del Departamento de Estado Norteamericano. Enviaron tropas con la excusa de proteger su embajada y brindar seguridad al gobierno y las instituciones. Ante la inminencia del desenlace planificado, Francia desaloja a sus compatriotas. Roger Noriega y Otto Reich ya habían hecho su aparición de la mano del embajador norteamericano y el 29 de febrero se consumó el secuestro. Una semana después Aristide se comunicó con Amy Goodman, reportera de un programa de noticias norteamericano. Soy Amy Goodman From the radio TV program Democracy Now Around the United States We would like to know why you left Haiti. Thank you. First of all, I didn't leave Haiti because I wanted to leave Haiti. They forced me to leave Haiti. It was a kidnapping which they called coup d'etat or for some part nothing else than something which is resignation for me. It wasn't a resignation. It's a real kidnapping under the cover of coup d'etat. President Aristide, did you resign the presidency? No, I didn't resign. Let me tell you, respect 20 hours in the American claim with American soldiers, including 19 American agents who had an agreement with the Haitian government to provide security people. What do you want to happen now? I always call for peace. Those who realize their kidnapping cannot bring peace with their violence in my country. CARICOM, which means all the heads of all the Caribbean countries, call for peace and restoration of constitutional order. Do you want to return as president to Haiti now? If it's possible now, yes, now. Whenever it's possible, I am ready because this is what my people voted for. Los latinoamericanos debemos vernos en el espejo haitiano. Allí, la dominación imperialista adoptando un nuevo modelo de intervención manipuló las diferencias de un pueblo a través del financiamiento de la violencia, la guerra de desinformación y el secuestro, atentando contra la constitución y la democracia y desconociendo el voto de una gran parte de la población. Un método que triunfó en Haití, al menos por ahora. La reacción mundial ante el secuestro de Aristide fue de inmediata condena entre muchos pueblos. No fue así en la mayor parte de los gobiernos representados en las Naciones Unidas que avalaron la acción. Solo algunos presidentes del Caribe agrupados en la CARICOM y gobiernos como los de Venezuela y Suráfrica levantaron su voz de protesta exigiendo la apertura de una investigación sobre los hechos que rodearon la salida de Aristide. En lugar de una investigación, las tropas de los Estados Unidos bajo la figura de una fuerza multinacional causaron cientos de bajas entre los seguidores de Aristide y salieron de Haití dejando una misión de paz de las Naciones Unidas, la MINUSTA. La MINUSTA es una fuerza que se ha constituido durante los últimos cuatro meses y que aún no llega a estar totalmente desplegada en el territorio haitiano. Estamos solamente con el 70% de nuestra capacidad. Vamos a tener al final del mes de diciembre 6.000 y tantos soldados. Y naturalmente nos ha tocado enfrentar una situación no solamente de dificultad por la violencia que hay en la sociedad haitiana sino que también nos ha tocado enfrentar situaciones como la del huracán en Gonaid que fue particularmente violenta y dolorosa con más de 2.000 muertos. Por lo tanto esta misión tiene una tarea muy difícil pero sentimos de que hoy día que ya tenemos como digo 70% de nuestra fuerza estamos en condiciones de enfrentar el desafío y yo pienso que las condiciones de seguridad no solamente van a mejorar sino que han mejorado hasta ahora desde si uno parte desde el mes de septiembre cuando se produjo la ofensiva principal para desestabilizar el régimen con la minustad llegaron el armamento y las tropas pero después de cuatro meses la comunidad internacional no había enviado aún el financiamiento prometido para combatir el hambre y la miseria del país bueno la comunidad internacional ha comprometido 1.300 millones de dólares con Haití en la conferencia que se realizó en Washington en julio pasado esos fondos como sucede a menudo tienen que operacionalizarse a partir de proyectos que tienen que ser preparados por el gobierno haitiano y tienen que ser financiados por la comunidad internacional el proceso de preparación de esos proyectos ha sido mucho más lento de lo esperado el proceso de aprobación de esos proyectos también ha sido más lento de lo esperado la imparcialidad de las Naciones Unidas es cuestionada por muchos haitianos que la ven apoyando a un gobierno impuesto por Washington y Francia que no fue elegido por ellos y que actúa en la misma dirección que los paramilitares al ocupar los barrios por la fuerza y combatir a quienes claman por el regreso de su presidente un joven haitiano que resultó herido por uno de esos enfrentamientos accedió a declarar pero sin mostrar su rostro por temor a represalias después de nueve meses del secuestro de Aristide la paz prometida por las Naciones Unidas y el gobierno transitorio no es tal paz no bastó no bastó con mantener como presos políticos a los dirigentes de la balaz incluyendo al presidente del senado Ivonne Neptun no bastó con sitiar los barrios no bastó con permitir la impunidad de los antiguos militares que continuaron asesinando dirigentes y atacando manifestaciones no bastó con encarcelar curas que realizan labor social en las comunidades tal fue el caso del sacerdote Gerard Sanyuz a quien la policía detiene en su parroquia ubicada en un humilde barrio de Puerto Príncipe después de haber permanecido 48 días en la cárcel fue liberado ante la presión internacional y los reclamos de la propia iglesia tuvimos un encuentro con el padre Jan Juz el mismo día de su liberación tras un largo camino hacia su iglesia donde las unidades únicas luces eran las estrellas como son las noches en los barrios populares de la capital haitiana y nos vienen diciendo que quieren al escándalo y nos dicen porque no es la manera de entrar en un apartamento de la iglesia policías que que tengan más cabrón y querían ir de iglesia a iglesia para arrestar sacerdotes el compromiso el compromiso con los pobres es la opción teológica elegida por muchos sacerdotes como el padre Gerard Sanyuz que realiza misión evangelizadora en los barrios más apartados esa opción por los pobres es un delito que no perdonan los poderosos y que en el caso del padre Gerard le costó la cárcel yo he encontrado en prisión muchas personas que estaban ayudando a los pobres en Belén Sinesulay o otros sitios y estaban muriendo en la cárcel no es bueno segundo el pueblo tenía un programa muy importante para alfabetización que estaba muy bonito es eh 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 le quiere so much escribir su nombre aprender en la escuela este gobierno de facto ha cortado todo y ahora tenemos una situación muy mala muy mala la economía no existe la represión es la única cosa y está matando a un pueblo inocente la cita el barrio ya la firma con la kilopita ya la firma con si cotelié bon me pune a mi piti mon coté mba a wali mbacone cotelié a mbacone maquoté le bonze coné ah 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 ¡Adiós! A pesar de que el gobierno impuesto y las Naciones Unidas lo niegan, el clima que predomina en Haití sigue siendo de violencia generalizada. Colin Powell pudo constatarlo en una de sus tantas visitas en respaldo al gobierno. La octava visita de Colin Powell en el año 2004 a Haití fue suspendida por los enfrentamientos entre la guerrilla pro-aristid y las tropas del gobierno y la minustad. También fueron suspendidas las clases en una escuela que sufrió las consecuencias del enfrentamiento. La violencia política de Haití alcanza diariamente es evidente a los más pobres. Las mujeres y los niños son las víctimas más indefensas. Ante esta violencia y con no pocos riesgos actúan varias organizaciones de derechos humanos. Una de ellas es CARMI, organización de abogados especializada en la asistencia legal a las víctimas. Esta actividad que nos entendamos seguir, bien entendu, nos ha permitido salvar la vida de muchos de los ciudadanos. La violencia política de Haití alcanza de las víctimas de las víctimas de las víctimas de las víctimas de violencia, la violencia política de Haití alcanza de las víctimas 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 de Solo me preguntó, ¿por qué no hay justicia? ¿por qué no hay gente? Si vivimos, ¿por qué no hay gente? Si no hay gente, ¿por qué no hay gente? No hay gente. Porque, digamos, yo estaba en una emisión radiofónica donde me quedé en compañía de dos otros líderes de la balaz. Entre los seguidores de Aristide y de su partido, la balaz, existen muchas diferencias en torno a si la estrategia de la lucha debe ser armada o pacífica. En el corazón de los barrios populares y en caceríos aledaños a las ciudades, tienen sus bases los movimientos de resistencia que propunen el regreso de Aristide. Otra realidad que oculta el gobierno, calificándonos como bandas delictivas sin ningún móvil político. Aquí pudimos grabar una de las pocas declaraciones públicas ofrecidas por este movimiento. El movimiento de la resistencia base populares, el 1 de diciembre de 2004, la conferencia para la presa. La presa, la presa, la presa, la presa, la televisión, la presa. La presa, 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 la presa. Meses atrás, las tropas norteamericanas utilizaron un supuesto reportaje para guiar una incursión donde muchos miembros de la resistencia murieron. Por eso, no se nos permitió grabar el lugar con la cámara, pero fuimos testigos de una realidad negada por las Naciones Unidas. La existencia de un ejército popular con miles de personas, armados algunos con fusiles y pistolas que habían sido de la policía, pero la mayoría con machetes, piedras y palos decididos a seguir luchando organizados bajo una sola consigna, el regreso de su presidente. Para entrar a Sitesoleil, uno de los barrios más pobres, pero con mayor tradición de lucha, no hay camino seguro. Los accesos se encuentran sitiados por tropas de la Menustá y paramilitares de un lado. Las viviendas vacías reflejan el terror que impide a las familias sin techo habitar esta zona de la muerte. En uno de estos lugares pudimos hablar con Dread Wilmé, el jefe de un movimiento guerrillero que controla más de 30 sectores con una población cercana al medio millón de habitantes. Gracias por ver el video. En la mente de muchos haitianos está la salida electoral. Sin embargo, ese camino pasa por una reconciliación que no parece estar cerca mientras la comunidad internacional no recupere una posición de imparcialidad que facilite un cambio hacia la restitución democrática y el desarme a través del diálogo con todos los factores, incluyendo a Aristide y a los que por él votaron. Esta misión tiene como objetivo que los haitianos dialoguen entre ellos y apoyen este proceso de transición que lleva a una elección. Yo creo que hasta ahora las elecciones son prácticamente imposibles en Haití. Ellos lo saben, ellos lo encorajan porque tienen miedo de estas elecciones. Pero un día o otro, ellos serán obligados de hacer estas elecciones y vamos a ganar. El desenlace de la crisis haitiana pasa por el respeto a su soberanía, a su constitución, a los derechos humanos y a las diferencias de cada uno de los bandos. Respeto que no puede consistir en la participación de tropas internacionales apoyando a un sector de la población para el exterminio y sometimiento del otro. Ese camino no conduce a la paz. Yo no puedo imaginar una situación en la cual el presidente Aristide pudiera volver a Haití en este momento. Y por lo tanto no voy a hacer comentarios sobre la situación del presidente Aristide. El pueblo quiere mucho a su presidente. El pueblo ha votado, había votado por un presidente por cinco años. El pueblo ha dado un mandato a un presidente. El presidente Aristide es vocal de la pobre, es vocal de la gente que viviendo en barrio. Y por eso que nosotros reclamamos de todos los días es que el presidente se vuelva otra vez. ¡Los países latinoamericanos tienen hoy en Haití un espejo donde mirarse para comprender las nuevas formas que adopta el imperialismo en su intento por asesinar la esperanza de los pueblos. Financiamiento de conflictos, exportación de la violencia, bloqueo económico, guerra de información y secuestro de presidentes con el manso consentimiento de gobiernos hermanos. Trató de triunfar en Venezuela y ahora en Haití, pero que mañana puede aplicarse en cualquier país del hemisferio. Incluso en aquellos que hoy lo respaldan. A tan solo 50 metros de la Embajada Norteamericana en Puerto Príncipe, la estatua de Simón Bolívar es testigo de la situación haitiana. La fuerte vigilancia de la zona no fue obstáculo para que el clamor popular dejase allí su huella. Para los que se asomen a través de alguna ventana de la Embajada Americana en Haití, esto no será más que una estatua manchada. Pero para aquellos que entiendan el lenguaje de los pueblos latinoamericanos, esta imagen significa un llamado a la solidaridad con un pueblo que reclama paz, alimento y democracia. Si piensen que pueden forzar en nuestra boca un gobierno de represión, el pueblo unido jamás será decidido.